¡Hola Leo! ¿Dónde está Leo? ¡Leo, Leo! ¡Campión! ¡Este dio para ahora! ¡Este dio para ahora! ¡Este dio para ahora! No tenemos conciencia Actuamos empalados sin mirar atrás Pensamos en el problema, no es la solución Disfrutamos el presente sin pensar Total en el futuro, alguien lo arreglará Por un bajo de guita no tenemos pasado Queremos ser distintos, queremos ser más Porque la gente idiota no sabe lo que importa Tenemos algo adentro que debemos sacar Es el único secreto para triunfar Pero ya no existe más El artista original Sería hoy para triunfar Tenés que olvidarte un real Un tipo viene y te dice que te puede dar todo Pero vos no te confundas No te confundas Así que no es el nuevo ¡No! Pero ya no existe más Estás el artista original Sería hoy para triunfar Tenés que olvidarte un real Un tipo viene y te dice que te puede dar todo Pero vos no te confundas Pero ya no existe más ¡No! ¡No! ¡No!